Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, vaya duelazo tendremos, y es que la selección mexicana de béisbol se mide ante la selección de Puerto Rico en la serie del Caribe. Amigos, antes de dar inicio con este video, quiero que vayan y dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que los muchachos, la novena mexicana, la selección mexicana de béisbol, vencerá a la selección de Puerto Rico. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es viernes, viernesito béisbolero, y el día de hoy la novena mexicana, la selección mexicana de béisbol, representada por los naranjeros de Hermosillo, se mide ante la selección de Puerto Rico en partido correspondiente a la serie del Caribe. La selección de México, como recordaremos el partido pasado, viene de perder ante la selección de Curacao, vienen de ser derrotados, ya que terminamos por caer 6 carreras a 5. Así es señores, la selección de México ahora necesita sacar el triunfo ante la selección de Puerto Rico para mantenerse en la serie del Caribe, y es por ello que el día de hoy los muchachos buscarán el triunfo, esperemos que lo saquen, y bueno, no nos queda más que apoyar y confiar en la novena mexicana, la selección de béisbol. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Puerto Rico, lo podrás ver única y exclusivamente por la señal por la transmisión de Sky Sports, también lo puedes ver por el canal de TuDN, y ojo, dará inicio a las 7.30pm tiempo de México, en bastante buen horario para que tú no te pierdas de este duelazo. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los...